Hola Sagi, Sagitario, traigo una lectura general para vos. Recordá mirar tu ascendente y tu luna que son muy importantes. Tu Venus sobre todo, que Venus está siendo transformado. Si sabés de astrología entenderás algo. Espero que te guste. Traigo un tarot nuevo que se llama Dancing in the Dark. Espero que te guste. Comentame qué te parecen estas lecturas. Esta general igual es la que hago siempre, solamente que la voy a hacer en un solo video. Y bueno, Sagi, 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 Sagi. Vamos a ver qué energías tenemos. Sagi, podés colaborar conmigo con Cafecito, acordate, no te olvides que esto me ayuda muchísimo. Mirá, me compré un tarot nuevo. Bueno, Sagi, guau. Era, no sé si algunos Sagitarianos veníamos hablando del tema de viajar. No sé si se han ido de viaje algunos, otros no. Pero hay como un aprovechar una oportunidad para descansar. Fuertemente marcado. Inclusive, no sé, Sagitario, si te has quedado hasta sin trabajo porque hay como una especie de dolor. O tal vez simplemente un estrés, ¿no? Pero bueno, sí. Es muy posible que te hayas ido de viaje. Y si no te fuiste, que este mes esté muy bien aspectado también para lo que es viajes cortos, sobre todo, me da la sensación. Mirá, otra vez salió una energía de irse escapando. Atención, Sagitario, igual con el tema de querer irse para todos lados, huyendo, ¿no? Porque huir no es muy adulto. Y habíamos hablado de esto, de la madurez emocional en lecturas anteriores. Irse para relajarse un poco porque soy estresado por trabajo, sí, ahora. Irse siempre evadiendo no es lo más maduro, me parece. Pero bueno, vamos a ver, seguir viendo. Si no tenías trabajo o si estabas en, no sé. Hay posibilidades acá de un nuevo contrato, por ejemplo. Hay posibilidades de salir de este descanso, volver de vacaciones, por ejemplo. Volver a empezar, estar medio cansado. O si todavía no saliste de vacaciones, ya te digo. Mirá este restaurante, me encanta. Sí o sí, acá hay un descanso. Atención con el tema del trabajo, si estás haciendo bien las cosas o no. Porque puede ser que acá haya un revés también, Sagi, en el tema de trabajo. Yo creo que estás muy enfocado en cómo hacer dinero. O vas a tener que enfocarte porque la posibilidad está. Yo creo que las de oro pesa más que las espadas, inclusive. En lo que es a nivel presente, sobre todo. Mirá, a ver. No sé si has atravesado situaciones de salud que te hayan hecho guardar, como decimos acá en Argentina. Pero se ve el ermitaño, tipo estar solo, medio guardado, medio guardada. Tener que equilibrar a toda costa, ¿no? Trabajar en el temperamento. Trabajar en la tranquilidad de uno mismo. Entonces puede ser que pase algo que el trabajo perturbe. Entonces, o vos tomás la decisión de irte. Y ahí es cuando se da este puñalamiento por la espalda. Porque decís, bueno, realmente estoy agotado o agotada. Estoy pasando mucho estrés. Me tengo que ir. Sagitario, está muy presente esta energía de me tengo que ir. Y puede ser, inclusive, no sé, que cambies de trabajo. Que si hace un tiempo que venís buscando, que encuentres ese trabajo que buscabas. Y esto implica dejar a alguien medio colgado, tal vez. Algún socio o alguna socia. Pero bueno, me interesa mucho el tema de que estás sanando. El tema de la autoestima, de alguna traición por la que hayas atravesado anteriormente. Se ve realmente salir de una situación que hasta ha perturbado. Me encanta este tres de espadas en este tarot. Es muy oscuro. Me encanta. Porque resultan los rojos, sobre todo. Bueno, yo creo que... A ver, si vos atravesaste una situación de mucho dolor anteriormente. Pero estás dispuesto a perdonar. Hay posibilidades de encontrar un perdón, digamos, ¿no? O vos perdonar o que alguien te perdone. Creo que estás pensando mucho en volver con alguien del pasado. Volver a contactarte lentamente, ¿no? No sé si querés ya, ¿oíste? Pero tal vez hace un tiempo ya que venís pensando en esto de... De lo que se ha sufrido. Del dolor. De querer salir de un estancamiento. Posiblemente, simplemente no hayas tenido ganas de hacer algunas cosas. Y bueno, realmente hay que cambiar. Hay que evolucionar. Hay que mirar más adelante. Wow. Me encanta. Estoy sorprendida. Lo estoy conociendo junto con ustedes, ¿eh? Sí. Yo creo que hubo un momento de introspección de Sagitario realmente. Pero bueno, hay mucha posibilidad de que esto se revierta también. Como te digo, ahora estás atravesando una situación de aprovechar oportunidades. Obviamente lentamente, sosegándote un poco, Sagi, saliendo ahí medio como con cuidado. Pero yo creo que acá hay una persona que está involucrada sentimentalmente con vos. Muy involucrada sentimentalmente con vos. Pero puede ser que haya una fuerte pelea o una fuerte discusión que devuelta las cosas. Tal vez te has sentido no muy valorado o no muy valorada. No te puedo creer, Sagi. Se me cayeron unas cartas. Mirá. O sea, justo la que te había dicho al principio, ¿no? La madurez parece a propósito. Bueno, posponer las cosas, ¿no? Procrastinar, ¿no? Wow. Bueno, Sagi, yo sabés que pienso que pienso porque lo pienso en base a justamente que salió esta carta tan estructurada, ¿no? Tan de tanto pensar. Pienso eso justamente, que estás pensando demasiado. Al pensar demasiado estás como posponiendo las cosas. Tal vez pensás que madurez, ya te digo, es irte o es dejar pasar las oportunidades y no accionar porque decís, bueno, me lo tomo con calma. Y en realidad lo que estás haciendo es procrastinar, ¿no? Es como dejar para adelante lo que puedo hacer hoy y sin embargo por cuestiones morales o cuestiones de ideología, por cuestiones de pensar, no de sentir. Eso es lo que creo, Sagi. Es como que, ¿sabés qué? Siento que por ahí te ha ganado la mente al sentimiento, al corazón. Sagitario, que se supone que Sagitario bien aspectado es tan alegre, tan de corazón, tan positivo, tan optimista. Bueno, acá ganó la cabeza. Es como, está complicado. Sin embargo, sin embargo, otra vez está la energía de inicio. Por eso te digo, acá hay oportunidades que posiblemente estés dejando pasar por una cuestión de que vos decís, yo quiero estar tranquilo, tranquila. Pero en realidad, en el fondo lo que sucede es que posiblemente te dé miedo avanzar o te dé miedo salir. O sea, como que hay una posibilidad de medio todavía no darse cuenta de algunas cuestiones de autoengaño o de decir, bueno, me resguardo en mis propios pensamientos. Y bueno, mientras tanto todos son felices menos yo, la vida de todos tiene color menos la mía. Eso también pasa con las comparaciones. Pero creo que por cuestiones de moralidad, ¿no? Es como, inclusive se ve hasta como malos pensamientos. ¿Salió dos veces esta energía? A ver, yo creo que acá hay una tranquilidad medio que no está muy bien puesta, ¿no? Como que dejar de hacer cosas no es madurar, sino que eso es dejar que se te pase la vida. ¿Me entendés lo que te digo? A ver, tal vez si estás pensando en alguien, ¿alguien piensa esto? O por ahí vos, no sé, comentame en qué energía estás, porque a veces son lecturas espejo también. Y bueno, como te decía, tal vez pasa algo en el pasado que no te deja avanzar. Vos querés avanzar, pero hay algo que hay como una introspección. Veo mucha energía de gente que puede vibrar como cáncer, como escorpio, como... Sí, cáncer, escorpio, o piscis, puede ser también. Leo, veo energía de Leo. Y acá también se ve. Sí, mirá, yo creo que hay muchas oportunidades. Sobre todo si estás solo o sola, que te estás perdiendo por una cuestión de exceso de sentimiento, de exceso de no poder calmar las emociones, de no sosegarse, ¿no? Yo creo que si no te sosegas, digamos, si no... A ver, tal vez algunos sagitarianos lo que piensan es que la manera de calmarse a sí mismo es aislándose, escapándose, huyendo, y no se enfrenta a la situación. Y una vez que se enfrenta a la situación, se enfrenta como fuerte, como con discusiones o cosas así, entonces nunca se llega a solucionar las cosas de verdad. Pero creo que hay muchas posibilidades, Sagi, de ya empezar a salir de esta situación, de que vos, por ejemplo, tenés que tomar las riendas de la situación. Se ve mucho en el tema de las amistades, se ve mucho en el tema de las juntas, se ve mucho en la gente cercana, en pareja, en socios. Se ve mucho como decir, estoy receptivo, pero en realidad lo que se necesita es, ¿cómo decirlo? Actuar de una manera equilibrada, ¿sí? Se empieza a salir un poco del encierro, pero no tanto. Hay que trabajar mucho con el tema de la introspección, de los viajes que se hagan por una cosa de felicidad, no por evasión, y hay que trabajar mucho la energía activa. Es necesario, Sagitario, empezar a salir, es necesario controlar un poco el tema de la pasión, o sea, no estar demasiado excedido, ni tampoco demasiado dormido. La moralidad es como que impide, yo creo que acá las cosas si no se dan es porque Sagitario no está afectado bien mentalmente. Como que necesita soltar un poco esto, dejar fluir un poco más, no guardarse, sino que, ¿cómo decir? Tomar las riendas de sus emociones. Entender que la gente no te debe nada, vos no le debes nada a nadie, no tenés que dar tantas explicaciones, pero no desde un modo egocéntrico, sino que desde un modo de la compasión, desde un modo de gestar lentamente los planes, sin chocar, digamos. Hay que equilibrar muy bien este tema, y bueno, me parece que hay que descansar también, se ve mucho la energía de descansar. Creo que van a venir meses para que te puedas mover mucho más, pero bueno, por ahí activar la intuición, por ahí viene lentamente alguien, eso, ¿no? Como que pasás de querer estar solo a de repente un montón de cosas, de repente nada, porque la sociedad te lo indica, ¿no? Porque realmente vos quieras, así que, atención con eso Sagitario, espero que te haya gustado, comentando, suscribite, y bueno, nos vemos en la próxima, te mando un abrazo.